Vamos a presentar a Alejandro Alonso, él viene de una empresa, es una empresa que se llama M31 Medios y nos va a presentar los resultados de su proyecto apoyado. Buenos días, muchas gracias. Gracias al CONACYT por permitirme estar, compartir este espacio aquí con ustedes. Gracias especialmente a Jesús y a mi querida Sandra. Y quiero darles una disculpa porque yo tenía que haber presentado en la mañana por Casas de Fuerza Mayor, pues bueno, tengo la oportunidad de cerrar esta sesión. Yo vengo de la pequeña empresa, estoy involucrado, estoy muy metido en industria creativa y quisiera como resumir la exposición que yo traía para ustedes en tres nodos temáticos. El primero, nosotros resultamos aprobados con este proyecto televisivo, una miniserie que se llama Ciencia Chida, de cuatro capítulos. Tengo una muy buena noticia Jesús, la dejo al final. Y bueno, he estado, he participado en foros de televisión donde me ha llamado la atención la exposición de una problemática de los directivos, de las directoras de Canal 22, Canal 11, de GTV y demás. Y el punto es que la televisión tiene un déficit ya de audiencia respecto al espectro que generan las redes sociales. Es decir, el público infantil que antes sostenía barras matutinas, ha migrado buscando contenidos, diversión en las redes electrónicas. Esto propicia que los directivos digan, bueno, ¿cómo podemos jalar a este público que se nos está fugando con contenidos certeros? Esto para el pequeño empresario, mi caso, y los colegas con los que estoy asociado, representa un reto enorme, porque obliga a dimensionar el tipo de contenidos que estamos generando, digamos, hacia la rentabilidad de tiempo de vida, de tiempo de muerte de un contenido específico. Es decir, o sea, contenidos que antes eran de 10, 15, 20 minutos, nos obligan a nosotros a compactarlos en nodos que puedan ser rentables y que un niño pueda mantenerse atento. En respuesta a esta problemática que enfrenta la televisión actual, la televisión abierta, nosotros reestructuramos Ciencia Chida como una serie basada en la inducción, la cuestión lúdica, la inducción de contenidos y la cuestión lúdica, de acuerdo a los parámetros que rige la divulgación de ciencia internacional y de acuerdo a los parámetros de la UNESCO. Si nos fijamos, si nos colgamos de la UNESCO, tenemos que enfocarnos justo a una población infantil, porque son los ciudadanos certeros a futuro. Y además, pensando en este asunto del Conacyt, Jesús, de motivar vocaciones científicas en los niños. Quisiera mostrarles ejemplos de lo que estamos haciendo. Podemos poner el story, por favor. Nuestra metodología de trabajo involucra de 10 a 40, 50 personas, de acuerdo al proyecto que tenga en cuestión. Tenemos animadores, tenemos animadores, tenemos artistas de alto nivel que nos ayudan a dar la primer plataforma. Hay investigación, hay un guión, hay stories, en los cuales se parapeta ya la narrativa. Para nosotros todo es narrativa, investigación, diseño, todo es narrativa y va en un consenso, va en una autocrítica de la empresa de M31 Medios. Yo soy Concordia Mundo, estoy asociado con M31 Medios. Y los especialistas, los científicos, les pedimos que se involucren con nosotros. Esa es parte de la estructura que estamos tratando de generar en respuesta a este punto emergente, esta problemática que les comentaba al principio. ¿Podemos ir al video? Nuestro siguiente gran salto, ya cuando estamos certeros de que toda esta primer fase de preproducción puede caminar, es el video. Es uno de los cuatro videos que generamos gracias al apoyo del Conacyt. ¡Ah, sí! Ya no eres un niñito y se te secó la garganta. ¡Que venga lo demás! Y vas a convencer a todos tus amigos para que se unan a esta fiesta, ¿eh? Y luego... ¡Ey, amigo! ¡Despierta! El uso, abuso y dependencia del tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas pueden subirte en graves problemas de salud. Cada día en todo el mundo se fuman más de 15 mil millones de cigarrillos. El blanco predilecto de las adicciones son los niños y los adolescentes. Y la causa va desde la simple curiosidad por conocerlas hasta problemas familiares o desadaptación social. Las adicciones le dan la mano a la soledad extrema. El daño que ocasionan el tabaquismo, alcoholismo y drogadicción puede ser muy grave. La adicción puede evitarse y superarse si con ayuda de expertos nos esforzamos por el ejercicio físico y las actividades creativas. La prevención es la mejor aliada. ¡No se pierdan el próximo capítulo de La Ciencia Chida! Bueno, este es uno de los cuatro episodios. La duración es estándar. Podríamos poner el siguiente video, lo ponemos en estil, que es el de Olotl. Bueno, no, 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 con este quiero cerrar, es Olotl. Nuestra postura como empresa creativa, como pequeña, como pyme dentro de la industria creativa, es si vamos a generar discursos de divulgación hacia masa, o sea, colectividad, ¿por qué no invitar a gente de la misma industria para que se sume y fortalezca este tipo de iniciativas? En el momento de pensar quién podía narrar Ciencia Chida, de la baraja de gente que podía ser rentable en cuanto al manejo de narrativa visual, tuvimos la fortuna de que el maestro Francisco Colmenero, que es la voz de Walt Disney, si ustedes lo acaban de escuchar, pudiera escuchar el proyecto. Y bueno, fue una sorpresa, porque él nos comentaba que nunca lo habían invitado para un proyecto de animación, pensado ya en alta definición y con contenidos científicos dirigidos hacia niños. Ahora, nuestra sorpresa es de que otros actores se quieren sumar con nosotros. El conocido Cochiloco, la película esta del infierno, ya lo tenemos también trabajando con nosotros. En este tipo de contenidos de ciencia está Héctor Zurita, que también ha visto estos proyectos. Entonces, es una sorpresa, porque ante este espectro de que la ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura ambiental, la prevención a la salud, ¿podría no ser del interés de la población o de un sector anodino? Pues nuestra sorpresa es de que ha resultado que sí, o sea, hay un interés sobre el manejo de este tipo de temáticas en medios comerciales. Nosotros estamos incidiendo ya en medios comerciales, que es el cierre, lo último que quiero comentar al final de esta plática. A partir del incentivo que recibimos del CONACYT, para nosotros ha sido formidable, porque nos ha permitido hacer rentable una propuesta ante televisoras, las televisoras abiertas, públicas, privadas, y nos ha permitido experimentar con otro tipo de animaciones. La siguiente animación que les quiero mostrar está enfocada a lenguas maternas. Entonces, aquí, bueno, ya he escuchado su interés, o sea, su preocupación por traducir, por plataformar contenidos a lenguas maternas y quisiera que viéramos este ejemplo que se llama Olotl. Olotl y no se tlaco y nacayo tlactecuzli, teteo, o kitlekozke y ganeshtike en el huigatli. Atleipanichalqui tlalocan, tlaloclamagazke y teteo, y nincutla guía y nincuera huitmichli, tlabetlani topóni tlacalcintzi tlactocapili, en ometeoti, a kitlani tonemelis tlactipac, en en akintecha molinia yorlo tlaoli, yorlo tlacuali, en in te tlamacazke, kukazke tlat tranin tlalojini yorlob tlakat, en tlatolle iu an molinis tlay intlacame tlaliatlamanari, ikan Nillyolnet in kipakla. ¡Nemilis! ¡Iguan mi kishti! ¡Inaiclamis inometeos! ¡Chiu anochi! ¡Nemilis! ¡Totaxi! ¡Toconio! ¡Inome meyoloti! Muy bien, podríamos poner el último video y dejar el estil. Bueno, la cuestión de la rentabilidad de contenidos de ciencia ante televisión comercial es un tanto curioso, porque uno por lo general piensa en formatos de media hora, un documental estándar. Y como verán, estos productos son cortos y nos ha permitido, al tener esta brevedad de dos minutos, insertarnos en un espacio que por lo general uno diría no es propio para ciencia, que es el espacio intercorte, el espacio comercial. ¿Qué rentabilidad tiene para una televisora? Bueno, lo pueden transmitir n veces, en vez de que digan, ¿sabes qué qué? Este programa va a estar una vez a la semana y va a estar en tal horario, aunque sea estelar, va a ser una vez a la semana. Al tener intercorte, lo tenemos n veces. Ya estrenamos una serie el año pasado que se llamó Orale con la Ciencia y fue espacio de Click Clack, Canal 22. Y bueno, nosotros felices, porque durante tres meses la serie se estuvo transmitiendo todos los días. Entonces, es una manera justo de posicionar contenidos científicos en un canal abierto, pensando en la cantidad de gente que puede ver este tipo de contenidos. El último video que les quiero mostrar, seguimos experimentando. Nosotros vamos para domos digitales, estamos generando contenidos. Somos una pequeña industria creativa, generamos alianzas, tenemos interés de televisoras como Canal 11, Canal 22, DGTV, Ilse, por posicionar este tipo de contenidos basados en ciencia y tecnología. ¿Quiénes nos asesoran? El caso de Olotl, tenemos al agente Eduardo Matos asesorándonos en contenidos de este carácter. El maestro Antonio Monroy, que es un actor que por fortuna habla náhuatl, lo tenemos ya a nuestro lado. Tenemos asesorías, o sea, tenemos asesorías rigurosas y tallereamos. O sea, cuando generamos un producto, no esperamos a ver, o sea, la ida vuelta y desde su posición del investigador y nosotros en nuestra posición. Los investigadores van a nuestra casa productora, están invitados todos en la colonia del Valle. Es una sorpresa grata, creo que se pueden llevar si visitan esta casa productora. Los científicos van a nuestra casa, dialogamos, los creativos platican con los científicos, entran a las áreas de producción, hay un diálogo intrínseco y nuestra apuesta es generar contenidos de calidad. Vamos a Full HD, estamos produciendo ya en 4K y ahorita nuestro producto más avesado es México en la Edad de Hielo. Por favor. La Edad de Hielo 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 La Edad de Hielo